Semanas antes de esto, Negas acudió a diferentes lugares, y para su desgracia tuvo que convivir con diferentes personajazos de la vida. Estas son las historias. ¡Forty Heroes! Hoy presentamos la resbaladilla y el karateka. Bueno, hoy vine solo a este lugarcito. Estoy algo harto de la gentecita bella. De hecho no sé por qué salgo, si soy un apático. Hola guapo. Hola. ¿Quieres bailar? Vamos a sudar rico. Mmm, no. Invítame algo, guapo. Mmm, tampoco. ¿Con quién vienes? Solo. Mmm, ¿por qué vine? Se ve bien problemática esta muchachini, aunque igual ya estoy loco. ¿Tú qué, eh? ¿Tú qué, eh? Mmm, ya sabía. A ver, hola tú, hola. ¿Qué le estás diciendo a mi amiga? Yo no le empecé a hablar. Ahora resulta. Pues sí. ¿Entonces qué? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú has algún problema? ¿Problema de qué? ¿Qué te pasa? Mira, llamé largo para allá, donde no están ustedes, ¿ok? Gracias, bye. ¿Qué a poco ya te vas? Javi, cállese ya, cállese, por favor. ¡No! ¡No! Esto es como un buen eslo. Lo de dos personas, de dos personas más. No le bastó con agarrarse a golpes con el cadenero. O sea, oso mil. ¿Qué te hace? Hola, guapo. Tras este dolor de cabeza, al día siguiente, Negra se tomó su Alcacelcer Bus para alivianarse. No entiendo por qué sigo saliendo. Así que ya sabes, amiguin, Alcacelcer Bus para reponerte de la intensidad de estos personajesos de la vida. Y es hora de los anuncios legales, amiguitos. Consulta a tu médico. Llévatela leve. ¿Cómo que llévatela leve? Es un decir para no alocarse. No, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Calma. 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 Calma.